Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Oráculo de Raquel. ¿Cómo hemos estado? Mis virgos maravillosos, hermosos, pues en estas fechas tan llenas de paz, de armonía, de tranquilidad. Pues yo te saludo y espero que estés muy contento, que estés muy contenta. A todas mis virgencitas lindas, hermosas, que las adoro por esa inteligencia que tienen. Pues yo déjame platicarte que sí estoy muy contenta porque el ejercicio del espejo sigue, sigue, sigue sanando gente, sanando gente. Hablándome las personas que ya son otro tipo de personas nada más por este ejercicio y estoy feliz. Y recordándote que también han actuado muy bien con el ejercicio de morado dinero da más porque tuvimos la oportunidad de sanar muchísimas casas y seguimos sanando esas casas maravillosas. Pues bien, ahora te sigo dando sorpresas como siempre. Y mira, hoy te traigo una pelotita. Esta pelotita que estoy moviendo, esta pelotita es chiquita, esta pelotita es hermosa, esta pelotita es dura. Esta pelotita te la enseño para que sepas que ahora vamos a trabajar con la pelotita. Estas pelotitas que yo te estoy mostrando en este momento, pues son duras, muy duras. No son blanditas, no son de hula espuma, no son de goma, sino que están duras. ¿Y para qué nos van a servir estas pelotitas duras? Pues nos van a servir porque vamos a hacer el ejercicio de los pies. ¿Y cómo es eso? Pues mira, yo te voy a mostrar una cartita bella, maravillosa, lindísima. Mira qué bella está esta cartita del pie. La pelotita que te acabo de mostrar debe de quedar en el centro del pie y la vamos a empezar a rodar. Y la vamos a empezar a llevar de los pies al talón, del talón a los deditos. Y vamos a rodarla, vamos a calentar nuestro pie y vamos a friccionarla contra el piso. Este ejercicio se hace parado, se hace parada. No se hace sentado porque necesito la fuerza de todo tu cuerpo. ¿Por qué vamos a hacer este ejercicio? Porque así como has sanado con el espejo, así como has sanado tu entorno, ahora vamos a sanar físicamente hablando todo tu cuerpo físico. Entonces, por eso necesito que la pelotita camine y que la ruedes de un lado para otro hasta calentar tu pie perfectamente bien. Vas a sentir sensaciones raras, sensaciones extraordinarias y muchísimo dolor. Este dolor que tú vas a sentir es porque estamos destapando el cuerpo físico. Este ejercicio es para quitar enfermedades completamente de todo tu cuerpo. Para destaparte, así como destapamos con el ejercicio del espejo y el morado damas, entonces ahora vamos a hacerlo, pero a tu cuerpo. Y vamos a ver que conforme tú vas haciendo el ejercicio, hay sanaciones físicas y esto es maravilloso. Cuando tú estás rodando la pelotita, llega el momento en que tú la vas a poner entre tus deditos de los pies. Los deditos deben de quedar abiertos como que si estuvieras agarrando a la pelotita y vamos a moverla lentamente la pelotita entre tus pies que se abran, que se cierren, que se abran. Y vamos a manejarlo del dedo gordito, bonito, a tu dedo chiquito, del dedo gordito al dedo chiquito y seguimos haciéndolo aquí. Vas a trabajar toda esta área de aquí y es dolorosa, sí, muy dolorosa, vas a gritar del dolor, pero vas a destapar, así vas a destapar este colchoncito que tenemos aquí. Aquí vas a detener la pelotita y te vas a parar, la vas a apretar, párate sobre la pelotita. Por eso necesito que la pelotita sea dura. Entre más dura hay más dolor en tus deditos, sí. La pelotita debe de soportar tu peso, que no la dejes aplastada en el piso, que no se te haga nada porque entonces el ejercicio no sirve. Entonces cuando tú tienes el dolor, por ejemplo, en este dedito, en este dedito, en este dedito, sostén la pelotita ahí abriendo tus deditos y párate sobre la pelota, párate. En ese momento tú vas a destapar enfermedades que vas a ir sanando lentamente conforme tú hagas tu ejercicio. Por eso es tan importante que llevemos la pelotita paso a paso a paso. Es también importantísimo que lleves la pelotita en toda la área de tu contorno de tu pie y que la deslices lentamente, lentamente y donde sientas el dolor en automático, ahí te detienes, ahí te detienes, en donde tú tengas el dolor, el malestar. Es importantísimo que te pares en el centro de tu pie. Al pararte en el centro de tu pie, entonces ahí va a abrirse un canal por dentro, por dentro de tu cuerpo se va a abrir perfectamente bien con un pequeño dolor. Ahí sí no es tan doloroso, pero puede que te duela porque no sé qué tan tapado o tapada estés de, pues físicamente hablando o de ciertas enfermedades que tú tienes. Entonces aquí tenemos que ir llevando la pelotita y repito del talón a tus deditos y también puedes manejar esta área del talón. Levanta los dedos para que el talón juegue con la pelotita. Cuando tú estés jugando con tu pelotita, párate en el talón, en el talón, ahí sí debes de presionar fuertemente, pero fuertemente y va a haber un dolor que va a subir hasta la cabeza y es cuando tú escuchas. Y eso es interesantísimo porque estamos liberando totalmente tu cuerpo físico. Al término, es un dolor inmediato, es un dolor fuerte, pero se quita. Mentira que se quede el dolor porque este ejercicio es para destapar todo lo que tienes tapado en tu cuerpo físico. Cuando termines de pisar en el talón, pues el área que sigue y aprieta el área que sigue y párate en la pelotita el área que sigue y así sucesivamente hasta que terminemos todo tu pie. En la parte superior es muy importante, como tú no sabes manejar todavía la pelotita con el otro pie, pues aquí yo sí te digo que puedes auxiliarte con tu manita y vas a recorrer la pelotita de arriba al dedo chiquito, de arriba al dedo que sigue, arriba al dedo de en medio, arriba entre el gordito y el que sigue y todo le puedes dar un masajito a tu pie y verás las maravillas que vas a sentir y que vas a ir sanando. Este ejercicio se hace cinco minutos durante ocho días. Los primeros, lógico que te van a estar doliendo más porque ahorita ya todos los que me hablan me dicen ¿Qué es esto Raquel? Duele horrible, pero están empezando a tener sanaciones y debemos de aprender a trabajar pues todo tu piecito. Si te duele el cachetito de aquí, nos está indicando ciertas situaciones que tú tienes en tu cuerpo y háblame en esta ocasión, me están llamando las personas poniendo su nombre, de dónde son, inmediatamente les contesto, les oriento y les digo brevemente cuáles son las situaciones que están pasando. Cuando hay este lado de acá es doloroso, dolorosísimo por actitudes que tú tienes. Esto es lo que te va a dar más dolor, el colchoncito y ya abajo de tus piecitos. En el centro es importante porque trabaja la parte central. Tus deditos no se te olvide que deben de quedar perfectamente bien abiertos, como que si fuera la mano agarrando la pelotita y parándote sobre de ella. Aquí tenemos el talón y súbete en la pelotita. Muy bien, pues espero que estos consejitos que siempre me encanta darles a todos ustedes, pues sean maravillosos y que los lleves a cabo porque son extraordinarios. Bien, ahora yo tengo un anuncio que darles. Les pido por favor a todas las personas que se fijen muy bien en mi página. Mi página es de color rosita y dice el oráculo de Raquel. Gente muy lista, tanto hombres como mujeres, se están llevando mis videos completitos. Me los están tomando y no se vale. Entonces yo te pido que te fijes muy bien en mi página porque pues hay que tristeza. Hay gente muy listilla, gente pues un poquito avanzadita. Y yo te repito, el oráculo de Raquel es rosita. Fíjate bien en mi página y te agradezco mucho verdaderamente que me apoyes. Otro anuncio que tengo que darles es que todas las personas que vivan cerca o en Guadalajara, Jalisco, México, se comuniquen conmigo en el WhatsApp, me digan su nombre completo de qué lugar pertenecen cerca de Guadalajara porque les tengo muchas sorpresas por acá maravillosas. Pues bien, después de darles estos consejitos del pie maravillosos, vamos a ver qué nos dice el universo. El universo maravilloso divino nos tiene diarios sorpresas. Y después de haber pasado estas situaciones, pues de recogimiento maravillosos, que nos dice ahora nuestro universo en tu tirada. Mira, es algo maravilloso porque dice que debes de tener una auto aceptación. Y recuerda, mi Virgo, mi Virgencita, que sí es cierto porque te entregas demasiado a los demás para ser aceptado, para ser aceptada, porque eres linda, hermosa, maravillosa, porque eres una mujer dadora, eres un hombre muy dador, pero al auto aceptarte tú puedes lograr todas las cosas porque eres un ser bastante inteligente. Y nos dice el universo maravilloso para ti que, pues te debes de curar a ti mismo principalmente porque el curarte a ti, pues te estás haciendo un bien para ti. Entonces, haz el ejercicio del piecito porque viene algo extraordinario. Fíjate que es muy importante que sepas que tu salud es bastante importante. Tenemos la luna llena en el signo de escorpión y eso nos va a ayudar para que seas más intuitivo, más intuitiva de lo que eres. Y nos está gobernando durante una quincena, pues aries. Entonces, vas a tomar decisiones. Aries es un poquito hiperactivo, es un poquito decidido, le encanta el dinero. Y entonces, con esa influencia que tenemos, Virgo le va a ir bien en estos días. Pero sí te pide principalmente, pues que estés muy al pendiente, al pendiente de tu salud. ¿Por qué? Porque, pues yo siento como que andas un poquito enferma, yo siento como que andas un poquito malita. Entonces, no quiero que andes ansiosa, no quiero que andes ansioso. Y debes de tener ese cambio maravilloso. Que nos dice la siguiente cartita para ti, mira qué bello que te dejes llevar, déjate llevar. Y más en este tiempo tan hermoso de cambio, pues yo te digo que sí es verdad que te dejes llevar. Por una situación o situaciones, puede ser de enfermedades que estás pasando en este momento. Para que tú tengas esa vista bendita, esa vista maravillosa en este mes. Para que tú puedas salir adelante con esas enfermedades que a lo mejor traes por los cambios. A lo mejor traes con ese signo maravilloso que es Aries y que tú eres controlador, controladora con tu inteligencia. Pero la hiperactividad que te está fluyendo con el Aries, pues debemos de tener bastante cuidado. Entonces, yo te pido tu transformación. Ve qué hermosa tirada te tocó. Todo es de cambio. Todo es para que tú sigas fluyendo. Para que tú sigas siendo esa maravillosa persona que eres. Porque te encanta hablar. Te encanta comunicar. Y ve en esta carta, qué lindo. Todo se te está dando maravilloso en este mes. Entonces, tu comunicación es importante. Entonces, necesito que tú sanes verdaderamente y te aconsejo verdaderamente que pues andes un poquito vestidita, por ejemplo, de un morado para que tú empieces a cambiar, para que tú empieces a transmutar. En esa transmutación viene la comunicación y que nos sigue diciendo el universo divino para ti. Pues entonces es que debes de tener la curación de tu corazón. Yo te digo que no nomás de tu corazón, sino que hagas el ejercicio del piecito y verás que rápido vamos a salir de la situación en que te encuentras ahorita. Y vamos a estar hiperactivos, maravillosos, inteligentes, porque tú eres muy comprensivo, eres muy comprensiva y tienes una capacidad de curar. Acuérdate que siempre en todos tus videos yo te he dicho que eres un ser maravilloso, que tienes un chakra muy desarrollado en la parte de atrás de tu cabeza. Entonces, cúrate, vamos a curarnos y vas a tener ahora una curación física con el ejercicio del piecito. ¿Qué me dices, mi querido Virgo, mis virgencitas? Pues no se te olvide darle like a mi página. Suscríbete porque tengo todavía miles y miles y miles de consejos, muchos, y quiero estar contigo mucho tiempo. Comparte, pero que no se los lleven. Mi teléfono, recuerda, signo de más, 521-333-150-1456. Y nos vemos a la próxima. Bye.